Dos torres de Dume y llenadas con gran dinero ahí. Pfff, lo he escuchado por mucho tiempo. Mis chances se desplazan con mi esposo de morir. ¿Quieres ir? Entonces, asegúrate de silenciar el lluvio de la guerra y elegir cualquier torre para entrar. Una de ellas también tiene una entrada extraña. Sí, muy bien. Genial. Basta, una buena fortuna, killer. ¡Oh, aquí viene! ¡Un poderoso! ¡No, no jodas! ¡Me da tormenta! ¡Oh, tío! ¡Un otro francotirador, veo! ¡Si me quedo aquí, espero que no me dé! ¡Cosa es! ¿Dónde? ¿Qué coño es esto? ¡Aquí hay una base! ¡Oh, yo estoy mirando recto! ¡No es esto! ¿Tienes aquí? ¡No me sale marcada! ¡Ah! Solo es un torbillino de estos, vale. ¡Me vendría mal! ¡Oh, mierda! ¡No te acerques, no te acerques! ¡A mí! ¡Gracias! ¡No se si podré darle! Bueno, la tormenta está aquí, no. Así que, de momento, vamos a ignorarlo. No. Al pasar, a ver si me lo marca ahora, pero... No lo ve. Así que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Es uno de los azules! ¡Ah! ¡Mira, qué bien! ¡Mira! ¡Hay otro azul aquí! ¡Estos sí que me gustan! ¡Son campamentos guays! ¡Con muchos enemigos! ¡Pero no me hace nada! ¡Vamos, tengo un plan! ¡Vamos a ir con el entero! ¡Mientras la gasolina me lleve! ¡Espero! ¡Vamos, vamos a ir con el entero! ¡Vamos a seguir! ¿Por dónde estamos? ¡Joder! ¡Y aquí abajo! ¿Estamos con gasolina? ¿Estás con gasolina? ¡Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No se muere este! ¡Joder! ¡Madre mía! He tenido que dar muchas hostias Pero aún así No hay gasolina ¡Joder! ¡No hay gasolina! ¡No hay gasolina! ¡Necesito gasolina! ¡Cuchillo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya está lleno! En serio, tío, no tengo que tener más suerte de que no haya gasolina a ningún lado ya Proyecto Aquí me dan, vale Perfecto Bueno, vamos a seguir Si no hay gasolina no me interesa quedarme mucho rato aquí Debería ser un aliado, así que supongo que no pasarán a acercarme Quizá haya gasolina por ahí cerca Nunca he estado por este lado ¡Es algo nuevo! ¡Escitante! Bueno, vamos a hacer que no sea un aliado ¡Hala! ¡Nos giran! ¡Genial! Así, perfecto, entramos Ahí se envidia o algo ¡Ah, mira! ¡Oh! Este señor aquí Muy adorado, por lo que parece Deepfriar's Temple ¡Oh! Un niño ahí encima, con unos piecitos colgando ¡Ah! ¡Misiones! ¡Ah! 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 Primero este ¿Qué me dice? ¿Qué? Ajá Uh-huh. 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 Oh, this big angel. I wasn't just a visit. There's no way after life. What happened? She told me that I had to begin my toil. I had the designs inside the pan. See? Just like she laid them down. The angel. And I began liberating parts for her design. And they... they caught me. They wished to turn me off for good, but Scrotus, rudder, he wanted to play with me. And they threw me off the wall in a bungee. But what was the aid of the angel? Huh? I made it out. I didn't die! Uh-huh. Uh-huh. The pots. The... Hidden? Isn't it weird? Hey, 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 hey! Oh, I think... I think that we can get them for her. Yes! As it was intended by the shimmy shimmy! You said the magic wand will be the shimmy and the harpoon! Let's do it. Okay, okay. Okay. I'm in the ghast town. I've given a mission. I'm hidden here. Okay. But... I don't know who has put anyone else on the other side. I hope. Okay. Thank God. This one also has a mission. Let's see. Someone who has warned the white jigsaw. A ver. The end times are upon us. I, Deepfriar, spawn of the great flame. Oh, dear, my mía. Tampoco quemado el tío me han dicho. The flock of wildfire eagerly await their righteous salvation. They expect me to deliver them. I see in you... A possible salvation. How sir? Gas town is doomed. The dunes outside all run red with blood. Dred Scrotus and his war boys spread their bloody gospel of the blade. But you, your goal is elsewhere. That makes you a valuable ally. Nobody's ally. Many of my flock have come from the path of the blade and on to the flame. You'll be rewarded in buffed up weapons. What do you need? Since Dred Scrotus' recent bout with death by chainsaw to the nugget, the holy machination we call the warm embrace has become non-functional. You mean that big tube mounted outside? It leads into the gas filled belly of gas town. Once, a sacred moon. It bellows out a pure flame embracing the wildfire standing in its front. Now the flames have stopped. We cannot go into the tunnels pitch black and full of flammable gas making our torches impossible to use. You're false like that. That's the way to go. So, you're wrong. Oh, my turn. Really? See where he wants to go this one. Uh... Is this? I don't know where he told me it was. It's true. Ah, now. Ah. Well, they're both close. I can do the two missions at the same time. Digo yo. Oh, aquí puedo construir algo. Venga, Poliano. Me quitarán un montón de chatarra, supongo. Oh, y ahí también puedo. Empezamos por esto. Así me darán munición cada vez que venga aquí. Bien. Gracias, así tengo aquí munición. Muy bien. Arriba no podía nada, pero aquí abajo sí. Oh. ¿Cuánto tengo? 600. ¿600 no me bastaba para una cosa? No. Aquí no. Aquí no. No. Había algo que... Ah, las ruedas, ¿no? 900. Bueno, pues... Pues no, pues no quiero darles esto. ¿Mi coche dónde está? Ahí. Vamos a subirme al coche. Vamos a ver la misión. Bueno, antes que nada supongo que lo que voy a hacer es... Esto, aquí. Así puedo ver que hay en este mapa raro. Y estamos sin gasolina. Eso a mí no me gusta. Vale. ¡Eh! ¡Eh! Se ha roto de golpe, falla. Vamos. ¡Eh! 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 ¡Hey! ¡Eh! 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 ¡No nos dejamos aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, que se me ha apagado el mando! ¡Joder, que se me ha apagado el mando! ¡Me cago en todo! ¡Maldita sea! ¿Dónde tenía la otra batería? No me acuerdo. ¡Un momento, gentucilla, lo siento! ¡Suscríbete al canal! 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 No me deja. ¿En serio? Joder. Dios, no les gusta ponerlo fácil, ¿eh? A ver, ahora sí. Vamos. Sí, sí, ya sé que está listo, pero... Espero que tenga un poco más de mierda esto. Oh, sí. Oh, sí, mira, mira. Oh, sí. Esto ya me va a estapar todo el resto de juego. Genial. Muy bien. Mi coche es preciosamente potente ahora y feliz y... Ah, yo también. Gasolina casi llena, tío. Esto es genial. Así sí que mola. Ya no hay que preocuparse por ello. Aparte de la basura que hay aquí. Vamos a matar al puto franco ese. ¡Uy! ¡No! ¡Mierda! Pero quería mover el coche. ¿Me sientes? Ah, solo me deja ir para atrás. Ah, joder. Pues nada, venga. Da igual. No tengo ganarlo. No me sirve así. Nada bien. Me gusta tomar la posición y me da igual. Venga. Que dispare si quiere. Vamos. Vamos a ir por aquí. Vamos a ver. Y ahora queríamos ir primero aquí, ¿no? Vale. Vamos a ir por aquí. ¡Oh! Son tiradores. Me da igual. Nosotros vamos a ir por aquí, sí. Así no. Así no. Bueno, el camino secreto. Entrar ahí para conseguir los materiales de nuestro amigo. ¡Oh, Dios! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Vamos a entrar por aquí. Con este mismo. ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! Venga, tú. Espérame aquí, ¿eh? No te me vayas porque te mato. Te busco hasta en el infierno, si necesario. ¡Luz! Venga, vamos a ver. ¡Uh! ¡Escaleras! ¡Yuh! ¡Oh! Quizá no debería hacer eso porque me va a quitar guitas. ¿Quieres que? Me da igual. ¡Luz! Venga, quiero ver algo. ¿Qué vas a hacer? ¡Vamos a pelear conmigo! ¿Quieres pelear conmigo? ¡Vamos! ¿Ahora qué? ¡Ahí, ahí! ¡Oh, mierda! ¡Me he equivocado! ¡Ahí! Este sí. ¡Venga! ¡Ven! ¿Alguien más? ¿Quiere algo? Vamos Oh, que baja de frames aquí, por Dios Este está muerto Este está muerto también Y me da algo Un poco de... Oh, mira, munición de escopeta Aquí hay un poco de mierda No me interesa Vamos Y cabeza, toma Me encanta, me encanta, mola mucho ¿Qué me han dejado por aquí? A ver, aquí me han dejado algo Coger esto Ah, misión completada, perfecto Ah, mira, vale Aquí me dejan mejorar esto de reparación 100 Venga, ¿por qué no? Sí, así repara un poco más rápido Y el de 900, ¿este qué era? ¿Cuál era? No me acuerdo cuál era En las ruedas, ¿no? Sí, y el que me daba más aceleración Este no, aún no 900 este Ah, no, este Escudos, aún no Este no me interesa nada Este tampoco ¿Nos puedo poner en las ruedas para tener mejor manejo? Creo que sí Muy bien Vámonos de aquí Ahí viene una reliquia Sí Esos insectos estaban buenos a comer Sí, también se murieron No puedo creer que esto estuviera solo aquí todo este tiempo No, más gente ¿Qué? ¿Qué queréis? ¡Alargión! ¡Alargión! ¡Tengo compañía! ¡Alargión! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, nada aquí A ver, esta chatarra ya está abierta ¡Vamos! Nada de interesante Perfecto, vamos al coche Vamos a la otra misión Ese salto parece que vuela para arriba Así ¡Vamos! ¡Ah, gracias! ¡Lo encontraste! ¡El caja sagrado de torquio no morir! ¡Sí, lo hemos encontrado! ¡Y me voy a romper los malos como nunca antes! A ver, a ver, ¿cuánto chatarra me queda? 60, vale, entonces no me da Vale Vamos a la pequeña A por la otra misión directamente Esta misión Vamos a marcarla también Para que No sé si hay que llegar a él Pero por si acaso Eso va a ser muy divertido ya Estamos aquí en la ciudad de nuestro enemigo El del principio del juego No sé si os recordáis El que... El de la motosierra Que tiró al perro por nosotros Que gracias a él tenemos un perro, básicamente Vamos a ver Oh, video A ver, ¿qué tal va esto? Oh Ah, ¿se puede entrar sin más? Joder, de haberlo sabido habría ido de hace tiempo Gastown Scrotus Scrotus es el malo Ahora no entiendo ¿Por qué me dejaré entrar sin más? Estén puro Voy a mirar No olvides No olvides Y el de la motosierra Y el de la motos Y la gente No olvides Aquí No olvides Ah, aquí no me deja pegarles Vamos por aquí A buscar de todo Venga Ok, hay que entrar por abajo primero, ¿vale? No sé que teníamos que buscar aquí abajo Pero había que buscar algo Así que Vamos por allá Vamos por abajo Voy por abajo Ahí va a ser el mismo sitio A ver, ahí hay una puerta Que está cerrada Ahí dentro No hay nada Aparte No, nada Vale Pues por aquí no es Seguimos por aquí Están todos aquí medio muertos Joder Triste Ponerse a pelear como yo un poquito Estaría mucho mejor Por aquí Hola, niño Adiós, niño Ah, ahí hay algo Y aquí hay algo también Aquí sale chatarra Vale Gracias Una mujer con calaveras Genial Genial, genial Vamos, seguimos Chatarra Y chatarra Y chatarra No sé para qué la recojo, tío No me interesa la chatarra ahora mismo Así que vamos, venga Voy a centrarme No hay que coger chatarra, ¿vale? Vamos a ir, seguir por abajo Ignorar la chatarra Algún día me interesa Ya la recogeré Aquí no voy a bajar Están preparando algo Puerta abierta Entrarlo por aquí Aceite o aire O lo que sea esto Puerta Cerrada Que supongo que al final Se terminará abriendo Porque si no No habría un pasillo detrás Nada Aquí ya me tendría que pegar con alguien Reliquia ¿Qué reliquia es esto? Ajá Muy bien, una escultura Es un mundo de críticos No sé cómo sería hoy Aquí no hay nada O por aquí Ah, quizás puedo ir por aquí Sí Vamos No hay parados Están todos estos Por Dios Triste Ahí está cerrado the flames There must be a way to turn this off A learnt Om 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 Ah, mierda, 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 mierda Oh No No sé Eso porque quería hacer Mierda Esto Joder Ay por dios, bueno no pasa nada. He gastado una munición, no pasa nada. Yo me perdono, esta me la perdono. Por aquí, por favor, gracias. Apagamos esto, que hace mucho calor por aquí. Y las saunas a mi no me gustan, ya que estamos en un desierto. Las saunas como que no me hacen mucha gracia. Vamos a seguir por aquí. Vale, aquí tenemos agua que voy a tope, no necesito. Abrimos esto, esa chatarra. Y he dicho que no vamos a por chatarra, pero voy a por chatarra. Aquí hay un pasillo. Pero primero hay que abrir esto. Primero vamos a ver que hay aquí. Nada. Vale, aquí no hay nada. Pues vamos por aquí. Y abrimos esta. Ah, me he encerrado, en serio. Joder. Ah, pues mejor me doy prisa, ¿no? Vale, pierdo vida. Tengo que parar el gas. Mierda, tío. ¿Por dónde voy? Ahí. Vamos. No puedo, aquí no hay salida. Genial. Por aquí. Ahí hay una. Vale. Vamos. Vale, esa está. A ver. Creo que aquí... Aquí no puedo pasar. Hay un camino para el lado. Vale. Venga, venga, sube, coño. Gracias. ¿Veo esta aquí? No estoy seguro. No, aquí se sube. Ah, bueno, vale. Sí. Podría por estas. Creo que aquí hay una. Sí, bien. Para esta. Vale. Seguimos. Tengo que un camino para arriba. No. Aún me falta una ahí abajo. Me falta la de abajo. Venga. Vamos. A ver. Está más abajo aún creo que esto. El túnel ese del principio creo que se iba para... Para abajo. Este va para arriba. Aquí no hay. Salida. Este por aquí. Este va para abajo. Ahí está. Vale. Así. Muy bien. Ahora como salgo yo. No me lo puedo dar fácil para salir, supongo. No me lo puedo dar fácil para salir, supongo. A ver esto. No sé dónde está la salida. Oh. Toma. Qué bueno. Ha salido. Vamos a subir. Vamos a subir. Porque para salir... Ah. Tengo que salir por ahí, pero... Claro. La puerta está cerrada. No importa que vaya por aquí. La puerta está cerrada. Tengo que bajar. Mierda. Tengo que ir para afuera y para adentro. Ay por dios. Les gusta complicarnos la vida. A esta gente. A ver. Voy por aquí. No sé si era por aquí. Antes estaba cerca de la salida. Pero he tenido que dar la vuelta. Aquí veo un pasillo muy largo. Que no parece... Ah. A ver si era la vuelta. Vale. Vamos por aquí. Esto va a dar la vuelta. Vamos. Esto va para abajo. No. Ay. Que te quedas enganchado por aquí. Ahí. Y aquí. Bien. No, soy por aquí. Por aquí no he ido antes. Pero porque había fuego. Claro. Bien. Y hemos salido. Oh, me he hecho daño. Misión completa. Perfecto. Y ahora... ¿Esto de quién era la misión? No me acuerdo. Ah, era de Blackfarad este, ¿no? Sí. Me va a decir que tiene alguna misión nueva. Ah, tiene una misión nueva. Y aquí... La otra que hay. Dance with Death. A ver. ¿Castown? ¿Se puede hacer viaje rápido? Hay dos misiones. ¿Cuál es la otra? Genial. Me gustaría saber cuál es la otra. Hay una debajo y no me deja verla. Vale. Aquí. Puedo hacer viaje rápido. Por si acaso había algo más. No sé seguro. ¿Ves? Porque aquí... Hay algo. Hay una misión. Ah, es la misma. Es la misma para mujer, vale. No sé. 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 Tienes que me gustar es salir con la gillon哎. Porque a конц整appos estaría acostumbrados. ¡Ah! Seguro que te haya mal 행복 совes! ¿Qué más hay aquí? Aquí parece que hay una misión... A ver esta misión, ¿qué es? Las carreras. ¿Vale? 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 Temperamento. ¿Vale? 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 El paso del country es el aeropuerto en el que he ido? ¿Vale? Bien, tendría que entrar al aeropuerto y los buzzards son los que... No me gustan con el aeropuerto en el aeropuerto. ¿Vale? 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 El aeropuerto en el aeropuerto en el aeropuerto? ¿Vale? ¿Vale? Eso es... Aquí. Hay que entrar aquí otra vez. ¿Vale? Pues... Vale. Como ya ahora mismo no hay nada, vamos a hablar aquí. Pam. Hablar con este hombre y a ver qué nos dice. No sé cuánto tiempo llevo jugando ya ahora mismo, seguidas. Ah... Misión. Venga. Si, yo tengo que subir hasta aquí. ¿Otra misión? Oh, por dios. Pesado. En el medio de este apocalipsis, mi acolite más confiado ha desviado. Ajá. Habla bien. Mi arquitecto. Mi excelente seguidor. Se ha orquestado el gas que se derrotó para robar la luz de la pilota. En mi nariz, tomó el arte sagrado. Y, por la flama, se ha forsado el camino verdadero camino. Y, por la flama de la flama. Parece que tenemos un par de misiones un poco más interesantes por delante. Recoger algo para este. Este tío me gusta, por lo que Maok está, es feo de cojones. Y parece que tiene bombonas de gas en la cabeza, pero bueno. Y la otra es... Ir al aeropuerto, que va a ser interesante. Porque es muy grande. Vale. Oh. ¿Eso qué es? Ajá. Vale. Vale. Ah, ¿dónde has ido? Vale. Tengo que ir a una aquí. ¿Y el otro? Montaña ardiendo. ¿A qué se refiere? Venga. Ah, no. Esa es la tumba del... Vale. Del otro. La misión de ella. Joder. Más lejos. Pero... La del... Ahora no sé dónde está. Es la misma. Es el mismo sitio. Creo. Ah, las dos cosas en el mismo sitio. Vale. Ah, no. Aquí. Vale. Aquí. Tengo una misión en cada lado del maldito mapa. Joder. No me lo ponen fácil los cabrones, eh. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Yo creo que... Lo que vamos a hacer de momento... En este momento es... Que vamos a dejarlo por aquí. Y... Y... Vamos a hacer las tres misiones seguidas si podemos en el siguiente vídeo. Así que... Espero que os haya gustado este... Hemos avanzado. Estamos en Last Town. Ya nos queda poco. La misión de la mujer. Que secundaria. No tenemos por qué hacerla. Pero... Puede ser interesante si tiene una máquina de guerra. A saber a qué se refiere. Eh... Quizás sea simplemente un coche. Y al final sea un desperdicio de tiempo. Pero bueno. Ya veremos. Eh... La misión de este hombre de aquí. Porque hay que hacerlas. Eh... Para tener un aliado más, creo. Y al final del juego. Creo que eso ayudará. Y... Para poder avanzar en... Al... Al final. Y enfrentarnos a escrotos. Tenemos que irnos al aeropuerto. Así que... Es lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo. Y espero que... Lo disfrutéis. Así que nada. Hasta luego gentocilla.